Hola familia, soy Manuel y esto es Cocinando y Formateando. Hoy os traigo un tutorial que a muchas personas les va a encantar, les va a servir y les va a ayudar en este camino que estamos muchos empezando, que es YouTube. Bueno, YouTube, cuando queramos hacer un vídeo o lo que queramos. ¿De qué trata el tutorial? Pues es para poder quitar el fondo de los vídeos y así que quede mejor en nuestros propios vídeos que hagamos. Vamos al lío. Yo lo hago con DaVinci Resolve. Hasta ahora veréis en mi vídeo que salía cuando ponía suscríbete, la campana, no sé qué, y salía el fondo en verde. Y el otro día dije, pero si esto se tiene que poder cambiar. Y he encontrado la forma y es muy sencilla. Mirad, abrimos DaVinci Resolve y lo primero que vamos a hacer es configurar el proyecto como queramos. Yo en mi caso lo voy a poner como el lienzo, el vídeo base de 4K. Lo vamos a poner en 4K, 60 frames. 60 frames por aquí. Y la visualización también, aunque le cueste más un poco al ordenador, en 4K 60. Le damos a Guardar. Nos ponemos en la pestaña Edición y añadimos los archivos que queramos. Yo voy a añadir este de aquí, que es un vídeo, bueno, una parte, un fragmento del vídeo de la última receta que he hecho, que os aseguro que os va a encantar. Os recomiendo que la veáis. Y también vamos a añadir los dos archivos de vídeo que tienen fondo verde. Vamos a ver. Añadidos los dos. Para quitar ese fondo, lo importante es que sea un fondo liso, un fondo a ser posible con un color único. Vais a poder encontrar este tipo de vídeos en páginas que incluso están libres de derecho de autor. Personas que los crean con ese fondo para que luego nosotros lo podamos quitar o lo podamos eliminar. Si veis y veis aquí donde está apareciendo ahora la recomendación, os digo dos o tres páginas en las cuales vais a poder encontrar este tipo de vídeos simplemente poniendo vídeo fondo verde. Y os va a salir de suscribir, animaciones, de todo un poco. ¿Por qué lo de fondo verde? Porque es un color, este fondo de verde chillón o fosforescente, no suele mezclarse con ninguna de las imágenes que tenemos. Entonces, claro, se queda bastante bien el recorte que hace. Y vamos al lío. Añadimos a la línea de tiempo nuestro lienzo. En mi caso, este de aquí. Como veis, qué pintaza que tiene la ensalada. Y le vamos a añadir, por ejemplo, este de los ninjas o ninjas o como se llame. Y le vamos a añadir también este de aquí. Lo voy a dejar aquí aparte. Muy importante, en el vídeo que queramos el lienzo lo ponemos en el vídeo 1. En la capa 2 le ponemos lo que queramos modificar. Lo seleccionamos y le damos a color. Como veis, me aparece la ensalada. Entonces, no tenemos aún que hacer nada. Seleccionamos el vídeo que queramos. En este caso, vamos a seleccionar el primero, que es el que he escogido. Este de aquí. Como veis, sale todo en verde. Una vez que está seleccionado, ¿veis aquí donde pone HSL? Pues lo cambiamos por Imagen Estereoscópicas. Y seleccionamos Cuentagotas, que ya está por defecto, y pinchamos. Si viéramos que tiene varias tonalidades, lo que tenemos que hacer es pinchar en varios sitios. Como veis, en este caso, todas las tonalidades son igual. R42, G255. Una vez que hemos seleccionado ya el color, lo que le hacemos aquí es darle a Invertir. ¿Veis aquí? En Intervalo de Selección le damos a Invertir. Y ya automáticamente cambia. Una vez que hemos hecho esto, aquí en el panel derecho, le damos al botón derecho y le damos a Agregar salida alfa. Clicamos o seleccionamos en el punto azul de la izquierda y lo llevamos apretando hasta el punto de la derecha. Lo soltamos y ya tenemos seleccionado el archivo y debería haber quitado el fondo verde. Nos vamos a Edición de nuevo para comprobarlo y vamos a verlo. A ver, aquí. Mirad, lo voy a mover aquí. Así. Y fijaros. Como veis, ha quedado un poquito de verde aquí en el contorno. ¿Cómo se puede quitar gran parte de ese verde o ese color verdoso? Pues nos vamos otra vez a color. Y como está seleccionado, fijaros. Le damos a Reducción de rebase. Lo apreciáis. Mira, aquí donde está, por ejemplo, el ninja. Le damos aquí y fijaros como se quita parte del verde. ¿Veis? Haciendo eso, lo que vais a hacer es quitar esas pequeñas tonalidades verdes que quedan en los márgenes, en los perfiles. Le damos de nuevo para que lo comprobéis y mirad. Traemos una receta sencilla, pero que a la vez es espectacular. Es económica, es sabrosa. Como veis, queda muy bien. Vamos a probar con el otro archivo. Como veis, quiero que lo veáis aquí. Le voy a poner, a ver, inspector. Y le vamos a dar un poquito de zoom para que se vea dentro de la imagen. Y a los mayores también. Mirad qué pintaza. Como veis, aquí no hay trampán y cartón. De hecho, esto es lo que he puesto en mis vídeos. Hasta que dije, pero si esto se tiene que poder cambiar. Y lo encontré de una forma muy fácil. Pues nos vamos de nuevo a color. Está seleccionado. Este de aquí. Lo mismo. Le damos aquí, en lugar de HSL, imágenes estereoscópicas. Pinchamos. En este no tenéis problema porque es color totalmente uniforme. Entonces no vais a tener ninguna pega a la hora de poder quitar ese color verde. Una vez que lo hemos seleccionado, le damos a invertir. Y aquí en el lado derecho, en el panel, le damos a agregar salida de alfa. Clicamos o seleccionamos en el punto azul de la izquierda. Y lo llevamos apretando hasta el punto de la derecha. Y ya lo tenemos prácticamente. Nos vamos de nuevo a edición para ver cómo ha quedado. Como veis, queda verde. Un poquito el contorno. Pues nada, lo que dijimos. Reducción de rebase. ¿Veis? Quedan mucho los trazos, mucho mejor. Le damos edición. Y vamos a ver cómo ha quedado. Mirad qué pintaza. No es la típica ensalada, pero tiene un par de cositas que yo... Le damos aquí. Le vamos a poner zoom 100. Uno. Y zoom uno. Como veis, podemos jugar. Lo que yo había hecho al reducir el zoom, me reducía la imagen del lienzo. En cambio, así. Lo vamos a dejar. A los peques de la casa le va a encantar y a los mayores también. Mirad qué pintaza. Y fijaros qué bien que queda. No es la típica ensalada, pero tiene un par de cositas que yo creo... ¿Trucos o consejos? Lo primero de todo, si vuestro vídeo es horizontal, como es este vídeo, tenéis que escoger una imagen que sea horizontal. Para que, a ser posible, coja todo el trazo. Si es vertical, una imagen vertical. Segundo truco, como veis, con paciencia. Lo tenemos creciendo poco a poco y en color vemos... Normalmente siempre queda mejor con reducción de rebase. Pero bueno, eso también a lo mejor habrá veces que tenga aquí un verde, que es el mismo, y entonces te lo quita. Entonces lo tendríamos que dejar sin reducción. Otro truco. Siempre intentar que sea la misma escala. Si es horizontal, por ejemplo, ¿qué escala es compatible con 4K que es la que tengo yo aquí? 1080 Full HD. Porque es el doble en realidad. Aunque digan 4K tal, es el doble. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta imagen es 4K. Esta es Full HD. Cuando la metemos y le ponemos, por ejemplo, un zoom 1, aquí. Si dejamos la imagen en verde, va a colapsar la imagen que tenemos o el vídeo que tenemos original en lienzo. Pero como le quitamos el fondo, entonces se va a ver solo eso. Si reducimos ese zoom, como ha pasado a mí, como veis, la imagen se hacía un poquito más pequeño. Además lo vais a ver fácilmente. ¿Veis? Lo que te hace es reducir. Entonces lo dejáis en zoom 1. Aquí. Es muy sencillo. Sé que a muchas personas, ya no solo de YouTube, muchas personas que quieren hacer un vídeo de una comunión, que quieran hacer algo, o lo pueden aprovechar y es que lo van a aprovechar. Es más, ¿quieres grabar a tu gato? ¿Y quieres dejarlo luego después, por ejemplo, al gato moviendo la pata o al perro o lo que sea? Pues si ponéis un fondo de un color chillón, un color que no está normalmente en los colores normales que grabamos, un verde chillón, como es este caso, un amarillo, un rojo que sea fuerte, 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 luego lo vais a poder eliminar ese fondo y va a quedar muy bien. Un vídeo dentro del vídeo. Hasta aquí es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Es un tutorial sencillo que a más de uno le va a venir muy bien. Si os ha gustado, os digo lo de siempre. Ativar la campana, que así os llegarán vídeos de tutoriales de informática, programas, recetas de cocina, a mi gata Afrodita haciendo sus cosas y muchas cosas más. También, pues si no lo habéis hecho aún, suscribiros, que a nosotros nos ayuda mucho. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. ¡Muchas gracias!